Rápido, ponte todo lo que está en esta bolsa. La peluca, el bigote y todos los accesorios. Pero, ¿tú sí crees que voy a poder parecer un hombre? Pues más te vale si quieres salir de acá. Yo voy a vigilar que nadie entre. La peluca, el bigote y todos los accesorios. La peluca, el bigote y todos los accesorios. No logramos, Tina. ¿Tina, lo logramos? Sí, fue mucho más fácil de lo que parecía. Fue una gran idea que se te ocurriera distrazarme de hombre. De lo máximo. Ahora vamos al apartamento, sacamos el dinero y las maletas y nos vamos al aeropuerto. Faltan seis horas para que salga la Diona. No lo puedo creer. No lo puedo creer, Tina. Estoy libre, estoy otra vez libre. La vieja perra de Agatha está muerta. No lo puedo creer. Llevamos solamente lo indispensable porque allá podemos comprar ropa elegante, bonita. Ahora vamos a poder comprar todo lo que tú quieras. El mundo va a ser tuyo, Tina. El mundo va a ser nuestro. No olvides ni el dinero ni mi pasaporte. No. Lo tengo todo acá. Nunca voy a poder pagar todo lo que estás haciendo por mí. Ya habrá mucho tiempo para eso. Por ahora, cuando se den cuenta en la cárcel que no estamos, tú y yo estaremos en un vuelo vía París. Solamente hay un pequeño problema. ¿Cuál? Que no me gustan las mujeres. ¿Y qué tengo que resolver? Un asunto que tengo pendiente. La vida. ¡Sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo está Natalia? Realmente no sé mucho. Doña Agatha y Rogelio están con ella. Esto es verdaderamente un milagro, pero de los buenos. Sí. Cuando me enteré que había despertado, casi me muero. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Nuestra amiga! ¡Ay, despertó! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! De que mi chiqui despertara otra vez. ¡Ay, yo tampoco, amiga! Dios mío, es como un milagro. Mira. ¿Qué pasó? No dijo ni media palabra. No sé si nos reconoce. Bueno, está muy aturdida. Y su recuperación va a tardar mucho tiempo. Ok. Voy a verla. Sí, sí, yo también. Espérame, espérame. ¿Y tú, Gloria, no vas? Ahorita que ellos salgan. ¿Cómo quieres que me pongas si todos nuestros planes se vinieron al suelo? Paciencia, Inés, paciencia. ¿Paciencia, Rogelio? ¿Tú me estás hablando a mí, de paciencia? A mí, que he esperado más de 20 años y ahora la cretina de Natalia después de dos años en coma. Despierta, por arte de magia. Tienes que esperar un poquito más. Espérame. Me vuelves loco. Me vuelves loco. Rogelio. Hay que matarla. La he fingido amistad durante más de 20 años, pero ya no puedo más. Rogelio, escúchame. Tienes que matarla. Hay que hacer algo, hay que matarla. Ya sé distinguir entre las amistades falsas y las verdaderas. Aunque en estos momentos todavía confundo la realidad con la fantasía. Una cosa sí es segura.